Bienvenido al Superveneno, tu canal, mi canal, el canal de la NBA, NHL, NFL, MLB, esperando también por supuesto la MLB. Le estuvimos indicando en la suscripción, vamos a recibir 4 puntos y medio y este, porque era hembra, recibía a punto el equipo de FiniZoom, ¿verdad? Vamos a llevarlo a 4.5 y será nuestro Superespecial, esa ventaja no se le puede dar a FiniZoom hermano, esa ventaja no se le puede, me ganaste, pero no me ganaste por los puntos. 4 puntos y medio como lo más fijo y especial, sigue la fiesta en la suscripción 2 Superespecial, el día lunes la Alta en Sacramento y el día ayer FiniZoom, recibiendo 4 puntos y medio. También te indicamos en la suscripción, la Alta del equipo de Detroit en la NHL, se nos cayó, por supuesto hicieron 8 goles, 8 goles, se nos cayó la baja del equipo de New York, que nadie le había dado esa paliza a New York, nadie le había hecho tanto punto como se lo hicieron el día ayer, nadie. Por eso es el número uno en defensa, pero bueno, el día ayer, tanto como Milwaukee, también fue ofensiva el equipo de Nueva York y lamentablemente por nosotros, porque ese también nos tumbó en la suscripción. No había más opción, no hay más opción, dos equipos, no hay opción hermano, no hay más opción y sin pena ni gloria, seguimos matando la liga en la suscripción con lo más fijo y especial. Aquí le estuvimos indicando el equipo de los Kings a ganar, estuvo ganando, se cayó el equipo de los Rangers y por supuesto lo que ya le acabo de indicar, la baja de New York. Hoy nos vamos con dos de la NBA y uno de la NHL, nos vamos directamente para Detroit con el equipo de Memphis, son dos equipos malos, reconocemos que son dos equipos malos, pero el equipo de Detroit está renovado prácticamente, está nuevo. ¿Por qué? Porque Detroit prácticamente sus últimos o todos los juegos, por decirlo así, casi todos, todos los juegos jugaron hasta con cinco jugadores lesionados, entre esos sus estrellas, verdad? Ya el día de ellos empezaron a jugar, prácticamente casi todos con el juego de Cleveland y hoy van a jugar, por decirlo así, todos hermanos, todas las estrellas de Detroit van a jugar y lo bueno que tienen descanso y que van a jugar en su casa. Debe de aprovechar esto, esta ventaja que tiene el equipo de Detroit. Nos vamos a los puntos, verdad? Y vamos a ir hablando de ese análisis mientras estamos dando puntos. Memphis, puntos anotados de número 29, Detroit de número 27. Todavía es mejor el equipo de Detroit, a pesar que Detroit tuvo muchas bajas. Te recuerdo, ya su equipo está completo y con las bajas que tenía el equipo de Detroit, Detroit es mejor anotador que el equipo de Memphis, está en la posición 27, Memphis está en la 29. Tiro de campo, de número 30 está Memphis, el equipo de Detroit, sin sus estrellas, está en el puesto 22. Ya hoy va a jugar con sus estrellas, seguimos. En triple, el equipo de Memphis está de número 16, Detroit está de 29. En rebote, aquí es muy importante, porque ellos también tenían un rebotero fuera, verdad? Y en rebote, verdad? El equipo de Memphis está de 22 y Detroit está de número 7 y ahora tienen su equipo completo. No sé si captan lo que te quiero decir. En asistencia de número 27 y Detroit está de número 9, a pesar que no tenía sus estrellas. Y el día de hoy van a jugar todos, señores. Mira, un análisis del juego de Cleveland con Detroit. Ahí se incorporaron dos estrellas que estaban lesionadas, verdad? Ya hoy se iban a jugar todos, pero ese día entre esos, Bonadoni, verdad? Hizo 22 puntos. Él estaba fuera por muchos, por muchos juegos. Estuvo fuera. Él ese día empezó a jugar, que fue su último juego con el equipo de Cleveland. Cleveland, el equipo, el equipo de el jugador Bonadoni le hizo 22 puntos a la defensa de Cleveland, hermano. Mira, si usted compara la defensa de Cleveland con la de Memphis, hermano, Cleveland le da una morena al equipo de Memphis. Y todavía este muchacho que venía de reaparecer, porque tuvo mucho tiempo fuera, verdad? Hizo 22 puntos. Ahora se va a enfrentar en su casa, verdad? Con el equipo de Memphis que no defiende. El equipo de Detroit estaba ganando el juego con Cleveland, estaba ganando hasta por 6, por 7 puntos. Que fue lo que pasa que el equipo de Detroit en el último cuarto empezó con pérdidas de balón, muchísimas. Tanto así que el equipo de Detroit tuvo 16 pérdidas de balón, lo cual aprovechó el equipo de Cleveland y de esas 16 pérdidas hubieron 21 puntos a favor de Cleveland. Porque Detroit, con su equipo completo, implementó una buena defensa. Tanto así, verdad? Que solamente pudo hacer 110 puntos el equipo de Cleveland. Y recuerda que al equipo de Detroit lo venían golpeando durísimo. Pero en el juego de Cleveland fue que empezó a jugar todo su equipo completo. Qué te quiero decir con esto? Que para mí esto va a ser diferente. Ya no es el Detroit que tuviste, hermano. De repente le caigan a puntos a Detroit, pero no creo que vaya a ser así. Ellos defendieron muy bien a Cleveland. Lo dejaron en 110 puntos, pero sus pérdidas fueron lo que lo que hicieron. Que el equipo de Cleveland ganara. Yo me voy a ir con Detroit, Detroit, verdad? Y Memphis no es nada de otro mundo. Si fuese otro equipo, sí, lo dura, lo lo dudo. Pero Memphis tampoco es nada de otro mundo. Yo voy a recibir. Mira, está más 1.5. El equipo de Detroit recibiendo 1.5. Yo le voy a poner 3 y lo voy a llevar a 4.5. Por qué? Porque allí está pagando menos 160. Es un buen dividendo. Así que Detroit recibe los 4.5. Menos 160 será nuestro primer veneno para el día de hoy. Yo veo otro equipo. Es otro equipo. Es como cuando Memphis se incorpore en todas sus estrellas. Memphis va a ser otro equipo. Morgan está suspendido por 25 juegos. Ya él creo que empieza a jugar, si no me equivoco, el día 19. Y va a ser otro equipo, hermano. Va a ser otro equipo. Así que Detroit recibiendo 4.5 con todas sus estrellas activas. Y en su casa descansado. Van a aprovechar este juego para mí. Será el primer veneno para el día de hoy. Recibiendo 4.5. Nos vamos con el equipo de Portland y Golden State. Los Warriors. Puntos anotados de número 30. Aquí también voy con números y con análisis de una vez. Puntos anotados de 30. Golden está de número 12. También va a jugar en su casa. No va a jugar. Ellos están de número 30. Están de último en puntos anotados. Y no va a jugar Grant. Grant es su estrella, hermano. Grant es su estrella. Rebote, asistencia, robo, punto. Es la estrella de ellos. Y no va a jugar. ¿Verdad? Aparte de eso, se dice que Aiton está dudoso. Está dudoso. Esto es también punto. Rebotero nato. Mira, yo creo que si Aiton no va a jugar, el equipo de Golden State debe estar ganando por 30 puntos, hermano. Porque no tiene rebote, hermano. No es tanto rebote. Es que Aiton también defiende bien el aro de él, por supuesto. Él defiende bien Aiton. Mucho cuidado porque Golden State puede ganar hoy por más de 30 puntos. En tiro de campo, de número 29. O sea, que con las estrellas, porque Portland siempre ha jugado con sus estrellas. Ese equipo es malo y jugando con sus estrellas. Pendiente con eso. Ahora sus dos estrellas no van a jugar. Aiton está más, un 80% fuera el día de hoy. ¿Verdad? Le quedaría un 20% que es cuestionable, que pueda jugar dudoso, que pueda jugar. Pero el otro sí está afuera. Y si juega Aiton no va a ser lo mismo porque él está también un poco lesionado. Entonces te explico. Con las estrellas, en tiro de campo, casi de último, de 29. El equipo de Golden State está de 25. En triple, de 27. Está lejos el equipo de Golden State con todo su equipo va a jugar hoy. Está de número 4. El rebote, mira, escucha esto. El rebote está de 28. Y Golden State está de número 4. Pero si Eiton no va a jugar el día de hoy. Para mí no va a jugar. ¿Verdad? Está de 28. Y si no juega Aiton, hermano, ¿quién va a tomar el rebote allí? El equipo de Golden State está de número 4. En asistencia. Las asistencias, ¿quién las hace en Sportra? Grant, hermano. Él tanto la da como la recibe. Él recibe mucha asistencia. Pero también la hace el Grant. No va a estar hoy jugando. También está de número 30. Está de último. Y el equipo de Golden State es muy rotativo. ¿Verdad? Y está de número 4. Esto, el equipo de los últimos 10 enfrentamientos que ha tenido Golden State con Portland, lo ha dominado contundentemente. Nueve ganado el equipo de Golden State. Uno solo le ha ganado el equipo de Portland en los últimos 10 juegos. Pero también hay otro dato curioso. El equipo de Golden State siempre, o perdón, en esos últimos 9 juegos ganados, le ha ganado por más de dos cifras. O sea, de 12. Entonces, su porcentaje, su porcentaje de Golden State hacia Portland es 12.8. Por eso que las vegas son vivitos y los ponen 12.5. Porque ese es el porcentaje que tiene Golden State encima de Portland. 12.8. Siempre le ganan por dos cifras lejanas. Prácticamente uno de sus juegos que jugaron en la casa de Portland, los dominó Golden State 155. Le ganó por casi 50 puntos al equipo de Portland. Todo eso, todo eso con sus estrellas. Ahora sus dos estrellas no van a jugar, hermano. Siempre está ganando por encima de dos. El jugador Wiggin va a jugar el día de hoy. Él no ha jugado sus dos últimos juegos. Porque él se pisó su dedo, ¿verdad? Con la puerta de su carro. Por eso que él no ha jugado sus dos últimos juegos. Hoy también va a jugar el jugador Wiggin. Señores, yo creo que este equipo de Golden State en su casa. Mira, Golden State no ha hecho malos juegos. A Golden State lo mató en raya los Clippers. 113 a 112. Ese juego lo estaba ganando el equipo de Golden State fácil. ¿Verdad? A última hora, en el último segundo, los mataron en raya. También le ganaron a los propios Clippers. Ellos también perdieron una película de novela. Perdieron un juego de película. Quise decir, consacramentos. 124 a 123. Allí también lo mataron en raya. Pero son dos mejores equipos que Portland. Hoy Golden State. Ellos necesitan ganar. El equipo de Golden State solo ha ganado cuatro en su casa. Ha perdido seis. Solo ha ganado nueve juegos. Ha perdido once. Entonces, hoy van con todo, hermano. En una entrevista que hizo su técnico de Golden State, dijo que hoy van a utilizar todas sus estrellas el tiempo que tenga que jugar porque necesitan ganar este juego. Así que Golden State será el segundo veneno para el día de hoy. Está en 12.5. Vamos a llevarlo a 9.5 y está pagando menos 165. Este logro está bueno, hermano. Llévalo a 9.5 menos 165. Más que suficiente. Será el segundo veneno para el día de hoy. No vamos a la NHL. No nos vamos con números. Ya vamos por encima de 14 minutos. No quiero alargar más el video. Dallas contra Florida. Vamos a jugar el equipo de Florida, que es un buen equipo a ganar. Florida en su casa. Que me ganen. Será el tercer veneno para el día de hoy. Hoy voy con todo. Ay, papá. En la suscripción debutó Detroit la Alta. Hicieron ocho goles. Y también te estuvimos indicando el equipo de Finisum, que seguimos invicto con lo más especial y con la directa en la suscripción. Recibiendo 4.5, hermano. Eso es una mantequilla. Nos ganaron por tres. Nosotros estábamos recibiendo 4.5. Hoy también hay mucha NBA, que es lo que le gusta al super veneno y lo vamos a matar en la suscripción. Te espero. Más 58, 412, 670, 39, 31. Llegó el super especial y aquí llegan los tres segundos del super veneno. Like, suscripción y campanita para que YouTube te notifique cuando el super veneno suba un video. Vamos a jugar al equipo de Golden State como lo más fijo y especial, dando 9.5 y está pagando bien menos 165, hermano. Sin miedo y sin chácharas. No tienen a sus estrellas. Y cuidado si pueda salir otro y ese logro se ponga más alto. Así que Golden State, yo te recomiendo que hagas esta jugada ahorita en 9.5 porque quizás pueda subir, porque quizás pueda salir otro lesionado. Está descansado Golden State, tiene muchos días de descanso, está en su casa. El equipo de Portland tiene cuatro días consecutivos, perdón, cuatro juegos consecutivos jugando como visitante. El equipo de Golden State ya está en su casa porque han descansado todos estos días y lo va a esperar ya en su casa. Hoy van a masacrar al equipo de Portland y se va a arrepentir haber tocado las tierras de Golden State. Golden State será lo más fijo y especial para ustedes. Regalito y así te tengo uno en la suscripción. Más 58, 412, 670, 39, 31. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, pórtate bien y no mires a quien va.